¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. ¡Menudo estadio! Sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. ¡Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2! Bueno, pues si volvemos a un esquema clásico, pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba. Gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque. Pero además permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota. ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡Johnny se va con ese regate! ¡Qué buen control! ¡Adrián retrasa la pelota! Es que no podían hacer mucho más, se quedaron sin opciones. ¡Johnny! Dentro de Johnny. ¡Prepara el disparo! ¡Alejado! ¡Busca una buena jugada! Nacho Vidal. Brasanac. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y la juega hacia la izquierda. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Busca una buena jugada! ¡Dani Pacheco! ¡Busca una buena jugada! 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 La manda bien lejos para alejar el peligro Llega la ocasión Le queda claro La metió Gol Ya está Estuvo muy rápido Pero la verdad es que al final le hizo un regalo El mito es el delantero La actuación de la zaga ha sido muy cuestionable El partido prosigue con el 1-0 Ya se han puesto en ventaja Otro gol puede ser definitivo Su rival bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así el 1-0 Quiere subir el ritmo Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores desde luego agradecemos Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Brasanac Abre el juego a las bandas Juega hacia la banda derecha Parece que sale de esa Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Está haciendo de las suyas por la derecha A saber lo que trama El logroño Vuelve atrás Vuelca el juego a la banda derecha Lo envía al... ¡Allá salta a cabecear! ¡In peligro para el portero! ¡In человекos en damage de la derecha! ¡Abbios en damage de la derecha! Jodi busca una buena jugada. Brasanac busca la jugada por el medio. Se da oportunidad de remate. La tasa de maravilla. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Vamos! Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado. ¡Johnny! Recibe el balón en una buena posición. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! La lanza hacia la banda. ¡Y el avos al final del primer periodo! Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Bueno, es la ocasión que ha gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. ¡Solo un gol de diferencia! ¡1-0! ¡Vamos a vivir los segundos 45 minutos! Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. ¡Vamos a vivir los segundos después! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Nacho Vidal. ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! Pracanac. ¡Manda un pase largo! ¡Vamos allá! Trata de crear juego. Pierde el duelo físico. Está explotando ese carril derecho. ¡Adrián! ¡Decide buscar el hueco! Pase en profundidad a Johnny. ¡Recibe! ¡Busca el remate! ¡Se va! ¡Desviado! Ese tiene el contorno de salido como esperaba y le ha completado bastante el disparo a puerta. ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Nacho Vidal! ¡Qué buen balón adelante! ¡Puede buscar el disparo! ¡Por poco! ¡Solo unos kilímetros! Quizá le pegó antes de tiempo. Por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. El logroño. ¡Trata de buscar esa chispa! ¡De lado a lado juega hacia la otra banda! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Dani Pacheco! ¡Se lanza expeditivo! ¡Corre con una bala por la banda derecha! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡El logroño lo ha hecho muy bien! ¡Bueno! ¡Así asediando al área del rival es la única solución que se me ocurre! ¡Sí! ¡No tiene más remedio! ¡Decide jugar por la banda izquierda! ¡Balón templado! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Abre el campo! ¡Prueba suerte! ¡Podría haber supuesto el 2-0! Ha aparecido justo cuando más falta hacía. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. Bueno, bueno, esto es un escándalo. Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. El Logroño realiza la que seguramente sea su última cometida. Juega hacia la banda. ¡La juega en largo! ¡Felabi tropita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Vamos! ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa. Ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias, Julio, por acompañarnos. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.